Y pues aquí está mi puerco macho, le acabo de echar un huevo, y como lo ven lo tengo separado de la puerca, y déjenles enseño por qué, vamos a pasar para acá, con cuidado. ¿Qué onda puerquita? Ahí está la puerquita feliz, y está muy feliz porque ya, ya tuvo sus puerquitos, vamos a sacar unos para verlos mejor, miren nomás, qué chulada, qué chulada de marranitos, miren. ¿Cómo la ven? Son siete en total, miren, esta es una hembrita, y esta se va a quedar aquí. Obviamente, pues está muy bonita, y es la única que salió así. Entonces vamos a dejarla para la cría. Y los demás, pues casi todos son parecidos, este me gusta también, tiene la manchita blanca en la cabecita. Pero muy chulos los puerquitos. Y la madre, pues muy buena, como ven. Me deja que los agarre. Se deja agarrar la puerquita también. Y pues la verdad que yo no estaba seguro de que estaba cargada la puerca. Yo pensaba que nomás estaba, pues, pues muy gordita, ¿no? Y este, no, resulta que sí, sí estaba cargada. Y este, el día 23, ¿qué día era? No me acuerdo, pero el día 23 de agosto, pues salí en la mañana a darle de comer a los gallitos. Y que volteo para acá y miro los puerquitos ya caminando. Me agarró de sorpresa, la verdad. Pero como ven, pues aquí andan ya. Y por eso los separé, los separé porque el puerco, este, no les hacía nada a los puerquitos. Pero lo que pasa es que en veces cuando se echaba el puerco, no se daba cuenta que, este, casi aplastaba a los, a los puerquitos. Les quiero enseñar, este, lo nuevo aquí con los, este, con los OEGB. Lo que pasó es que aquí tengo el gallito colorado. Y la gallina, la gallina negra ya se echó. Y como ven, como que quiere, quiere proteger a la, a la gallina. Está picando la cámara. Pero bueno, este, ya se echó la gallina negra. Y tiene como una docena de huevos. Unos seis son de la, van a salir puros colorados. Y los otros seis, este, me van a salir este, brown red. Porque así se saca brown red. Es una gallina negra con un gallo BB red. No debe de ser whitton, porque se parecen. Debe de ser un gallo BB red. Un gallo indio o colorado, como los conocen en México. Con una gallina negra para sacar brown red. Y, este, estuve investigando y parece que la, de aquí me van a salir, este, pollas. Pollas, brown red. Ya, pues, ya, ya con los colores de brown red, pues. Pero los machos me parece que salen, este, colorados todavía. Pero, lo que se debe hacer es, después poner una de esas pollas. Ya que tenga seis, siete, ocho meses, echársela al padre. Y ya de ahí, si salen, este, gallitos brown red también. Me parece que así es. Tengo que ver mis notas. No las tengo a la mano, pero, pues, ahí vamos progresando con los proyectos. Ya pronto voy a sacar brown red. Entonces, si se acuerdan, tenía la gallina colorada aquí mismo. Entonces, como la gallina colorada, pues, ya, ya puso sus huevos ahí. Y dije, bueno, pues, voy a dejar a la, a la que se eche. La voy a dejar. Y saco a la otra. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que sacar a la, a la otra, a la que no esté echada? Está, hay bastante espacio aquí. Sí caben bien y todo. Pero, el problema es que si dejo a la otra gallina, cuando esta gallina que está echada se sale a tomar agua, se sale a comer, puede que la, la otra gallina se meta y empiece a poner huevos también. Entonces, ya, cuando la, la gallina está culeca, y culeca significa que, porque muchos me preguntan, muchos nuevos, una gallina culeca es que quiere ya calentar los huevos para sacar pollitos. O sea, ella ya está, ya tiene esa determinación de que, de que quiere tener hijos y por eso se queda en el nido calentando los huevos. Por 21 días, es lo que dura. Y ya salen los pollitos. Pero bueno, si dejara las dos gallinas, como les digo, cuando se salga esta a comer, la otra se mete, pone sus huevos, pone un huevo, digamos. Pero si no me doy cuenta yo, el, para el otro día sucede lo mismo, se sale la gallina negra, se mete la otra, pone otro huevo, y ya en vez de una docena, ya tiene 14, 15, 16 huevos. Y ya no los saca, alcanza a, a tapar bien. Entonces, la gallina va a tratar de taparlos bien, va, va, este, va, va a moverlos. Pero ya se hace un desastre, la verdad, porque la gallina, la otra, va a seguir poniendo huevos ahí mismo. Al menos que tal vez le ponga otro nido. Pero lo que yo he visto es que como que les gusta poner en el mismo nido, y para no arriesgarle, mejor la saqué. Y la metí acá con el gallo cubano. Entonces el gallo cubano allá tiene a las dos gallinas coloradas. Y le saqué todos los huevos que tenían. Para que empiecen de nuevo. Entonces los primeros 4 o 5 huevos que ponga, se los voy a quitar porque probablemente todavía van a ser del gallo colorado. Entonces se los voy a quitar los primeros 4 o 5 huevos para asegurarme de que después de eso, los huevos que pongan las gallinas sean del gallo cubano. Y les voy a mostrar los ejemplares que me mandó el telón de Jalisco. Como ven, están muy, muy felices aquí. Hoy día, este, salieron. Anduvieron aquí. Libres, volaron, brincaron, corrieron. Hasta se dio unos pequeños topes con el gallito Splash. Que también, también lo saqué. Y algunas personas me han comentado que qué gacho que los tengo en jaulas y que sabe qué tanto. Pero la verdad es que sí los dejo salir. Aquí andan todo esto. Acá es un área que les gusta mucho. Hasta, miren, hasta me ponen huevitos por aquí para que vean. Bien, allá está otro. Se suben al árbol. A veces se suben ahí y andan, este, andan rascando. Como ven, ahí andan unos sueltos ahorita todavía. Todo esto andan. Hasta se meten ahí con los puercos también. Entonces, no todo el tiempo están encerrados. Salen muy seguido. Andar aquí. La otra novedad es que los gallitos que tenía allá en la parte de abajo donde están, este, los árboles frutales, este, con la gallina gira plata. Pues ya me los traje para acá y los junté con los pollitos que tenía la gallina de postura. Y, pues, ya saqué, ya saqué a la gallina de postura. Entonces, quedaron, este, los puros pollitos. Y, pues, se ven, se ven chiquitos, ¿verdad? Los pueden ver. Ya tienen poquita pluma, no mucho. Pero como el clima está muy agradable, no hace frío, hace calor todavía, entonces sí puedo, este, lograr tenerlos sin la gallina. Si fueran tiempo de frío, pues, tuvieran que quedarse con la gallina más tiempo o tuviera que ponerles una lámpara para que les dé calor. Pero como ven, ya están todos aquí juntos. Ahora es nomás de dejarlos crecer y escogerme algunas pollas y unos gallitos para, para el criadero, para continuar con las crías. Y, si no han visto mis videos pasados, estos gallitos, la mitad son de, son del gallo colorado, pero con una gallina ceniza. Y la otra mitad son de un gallo búlico con una gallina colorada y es para mejorar el color. Quiero sacar unos búlicos con más color, con más colorados, pues. Y alguno, alguno que otro que anda por aquí, hay unos blanquitos que son de mi gallina Splash con un gallito cenizo. Otra novedad, amigos, aquí adentro. Se me enculecó una gallina ceniza y le puse huevos, le puse como seis huevos del gallo cubano. Con las gallinas, con la gallina colorada y los otros seis huevos, le puse del gallo colorado. Ahí está la gallina. Y tiene, tiene, tiene once huevos y como ven, es lo que me pone nervioso que a veces salen los huevos así para afuera, pero. Vamos a ver qué pasa. Está chiquita la gallina y como que once huevos son muchos. Pero, vamos a ver qué, qué sucede. Pero bueno, ¿saben qué voy a hacer? Este se lo voy a quitar, porque es lo que he visto que como que diez, si los tapa muy bien, pero. Pues ya tengo otras gallinas echadas, no, no, no me va a costar mucho quitarle uno. Y acá le puse huevos de godorniz, también aquí. ¿Y esto por qué? Bueno, para que las gallinas que quieran poner no quieran meterse aquí al nido de ella, porque sí hay otras gallinas allá. Y si se suben acá arriba, van a ver que hay huevos aquí también y se van a echar a poner huevos aquí. Quiero que dejen en paz a esta gallina para que saque sus pollitos. Y, pues, ¿qué más? ¿Qué más hay de novedad? La otra novedad es que dos pollas, giras, plata, cenizas que tenía aquí en esta, en este gallinero. Las llevé para abajo y las metí con el gallo giro plata. Entonces el giro plata tiene su gallina, gira plata, y ahora tiene dos gira plata, cenizas también. Y eso porque a los de allá abajo, allá mero donde están los árboles. Me gusta, me gusta sacarlas más seguido, casi todos los días saco a esa parejita. Pero ahora van a ser, este, van a ser más, van a ser, este, pues, cuatro ejemplares. Y me gusta porque andan ahí entre los árboles y, pues, muchos ya saben, el, el, la, la cagada de, de las gallinas es muy alta en nitrógeno y, y, y muy buena para la tierra y para los árboles. Entonces es todo amigos, gracias por ver este video. No olviden suscribirse, ahí me dejan sus comentarios. Y lo de los saludos, pues, no estoy listo para mandar los saludos todavía. Más adelantito. Porque para mandar los saludos, pues, tengo que traer mi libreta aquí, apuntar los nombres, a quién les voy a mandar saludos y todo eso. Pero, este video lo hice así nomás, de repente. He andado, pues, ocupado con el trabajo. Este fin de semana, pues, no trabajé, pero me torcí del cuello. Ando medio lastimado. Y, pues, la verdad que ayer y hoy domingo no hice casi nada. Traté de descansar lo más posible. Traté de hacer ejercicios con el cuello, con los brazos, para componerme. Alcancé a limpiar unas tres jaulas nomás. Quería limpiar todas, pero la verdad que decidí mejor recuperarme. Así que, ahí se los debo. Los saludos para otro video. Bueno, gracias, cuídense mucho y ahí nos vemos para la otra.